Desconozco si Ayan Bolivia fue estrenada en cines. Aunque vista la película de Ansh Kalashnikov en formato pirata, también me pregunto cuánto pueden valer las pretendidas cavilaciones de una intelectual de cafetería. En la película, una niña muda llamada Bolivia es literalmente almacenada hasta que se concrete su venta y entrega a una compradora desprovista de misterio. La casa donde mora Bolivia se ubica en Santa Cruz y está abarrotada de otras mercancías y de un variopinto grupo liderado por un cineasta boliviano, hermano menor del secuestrador. En 2020, el crítico Alfonso Gumusio se percató de cierta apatía de los bolivianos hacia el cine nacional. Ayan Bolivia puede dar algunas pistas de tal desinterés, comenzando por la acumulación de protestas simplonas sobre política, regionalismo, migración, deportación, transfugismo ideológico y convulsión social, pasando por simbolismos pretenciosos, específicamente el de la niña muda, y terminando con una dirección sin personalidad que no arriesga en fotografía ni se atreve a experimentar en tomas y planos. No obstante, se reconoce que la banda sonora ausente en casi toda la cinta es un punto a favor por darle un toque más mundano. Se puede pasar por alto el capricho de Kalashnikov por hacer cine sobre cine ya que está consciente de que eso ayuda poco para reventar taquilla y lo demuestra en una escena entre el director y una productora que le cuestiona su falta de visión comercial. Mas lo que no se puede obviar es que Kalashnikov pudo esforzarse en hacer una película con tensión sobre la trata y tráfico de menores de edad y no hizo esfuerzo alguno por investigar sobre esa temática. Ayan Bolivia resulta ser una conspiración para dejar a la película incapacitada para tener algún tipo de influencia en el cinéfilo. Para una muestra de cine boliviano social con sentido crítico y que desafíe a traspasar la burbuja en la que vivimos, está Jorge Sanginés, Rodrigo Bellod y Julia Vargas, siempre y cuando uno esté motivado a desembolsar por el trabajo de los mencionados en sala y no en el mercado pirata.